Rescatar las tradiciones y costumbres de los costarricenses, en esta una de las épocas más lindas del año, es el objetivo de la revista Rincón Navideño. Como ya es tradición, el periodista de la eterna sonrisa Alex Jiménez y la carismática Janet Valverde le esperan de lunes a viernes a la una de la tarde en un Rincón Navideño muy especial. La idea es compartir con las familias, que podamos llevarles entrevistas, también videos, villancicos y de verdad es una gran oportunidad y queremos que nos comparta con nosotros esta época tan bonita como es la Navidad. El banderazo de salida de Navidad definitivamente que se ha convertido en Rincón Navideño, ya son tres años, nuevas secciones, nueva compañera de Janet Valverde y otras sorpresitas por ahí que se van enterando. La invitación para que usted nos acompañe a partir de este lunes 3 de diciembre de 1 a 2 de la tarde, despuesito del noticiero en Rincón Navideño. Déjese cautivar por el verdadero espíritu de la Navidad, a través de recetas de cocina, invitados especiales, reportajes y reflexiones, solo aquí por Extra TV.